De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ahora, estábamos como ya Me han pedido que cuando falten uno, dos, tres días Faltan ya tres, cuatro días para fin de mes ¿Te das cuenta? ¿Mitad del año? Así es la vida, hermano No nos damos ni cuenta Ni cuenta de cómo pasa el tiempo Y cuando tratamos de parar Y decir, ¿qué hemos hecho? ¡Uy! que quería hacer tantas cosas Y no he tenido tiempo Bueno, ¿en qué gasté el tiempo? ¿En las cosas positivas? ¿En las cosas que realmente valían la pena? ¿O en lo superfluo? ¿En las cositas así? ¿De la vida principal? ¿O nos hemos preocupado de las cosas profundas? Esto es el momento De que ustedes me han dicho Que en estos últimos días Empecemos a pensar un poquito Ah, que para que el fin de año no sea tan pesado Bueno, ahora, mira Mitad de año Ya estos días que quedan Veamos, no solo este mes Que había pasado Sino que esta mitad de enero A junio ¿Cómo hemos estado? ¿Qué cosas nos han gustado? Y vamos a seguir adelante ¿Qué cosas me quitaron la paz? ¿Qué cosas estuve mal? ¿Qué cosas estuve por allá perdido? Estuve rabioso Estuve... ¡Ay! ¡Qué terrible lo que pasó! ¿Qué? Mirémoslo Enfrentémoslo Digamos, Señor, ayúdame Para que veamos ¿Qué pasó? ¿Cuál fue mi responsabilidad? Para que yo pueda Solucionarlo Y si no estaba en mis manos Hacerlo Señor Oramos Que es lo único que puedo Pero si yo estoy Ahí ¿Qué tengo que pedir disculpas? ¿Qué? ¿Por qué? Dije algo que no correspondía Tratar de no volver a hacerlo Y el Señor me ayuda Me ayuda con su palabra Me ayuda con su amor Y me dice Aquí estoy No tengas miedo Y el Espíritu Santo Nos viene a guiar El Espíritu Santo Nos viene a decir Aquí estoy contigo Y Segunda Primera de Pedro 14 Cuatro, perdón Cuatro, 14 Mira lo que nos dice Dichosos Si son insultados Por el nombre de Cristo Eso indica Que el Espíritu Glorioso de Dios Reposa en ustedes Que ninguno de ustedes Tenga que sufrir Por asesino Ladrón Mentiroso Pero si sufre Por ser cristiano No se avergüence Sino que glorifique a Dios Por llevar ese nombre Palabra Glorifique a Dios Por llevar ese nombre No nos avergonzamos No nos avergonzamos De él No nos avergonzamos Y que Ay que terrible No Sino que glorifiquémonos Ya Y dice Dichosos Si son insultados Por el nombre de Cristo Ya Al dice Al como no lo insultaron Como Todo lo que le hicieron Ya Y el calladito Y aquí Por eso nos dice El Espíritu Está en nosotros Vamos por un buen camino La gente Está inquieta Y no le gusta Porque le estamos Haciendo ver A lo mejor Con nuestros Hechos Y nuestra conducta Que la conducta De ella No es lo mejor Entonces Que es lo que hacemos En vez de Feliz Estar Y decirte Si Claro Ayudarte No la destruyo Para que Yo no Noten Mis cosas negativas Así que hermano Pero Dice Que ninguno De nosotros Tengamos que sufrir Por Ajá Cuando hacemos Cosas malas Cuando mentimos Dice ladrón Cuando robamos No yo no robo Yo no mato Ajá A lo mejor Tú y yo Somos ladrón Todos los días Cuando robamos La imagen Del otro Cuando matamos Al otro Hablando mal De ellos Frente a las demás Personas La estamos Desvirtuando Cuantas personas Que llegan Nueva A un lugar Y hay alguien Que le tiene mal A alguien Y le dice Oye No te juntes Con ella Porque mira Así Así Allá Hoy Qué terrible Y esa persona No la conoce Pero ya Está muerta Dentro de ella Porque esa persona Cuando la ve Ah Esa la descalifica Así que cuidado Veamos en este tiempo En estos seis meses Cuántas honras Hemos robado Cuánto hemos matado Con nuestro comentario Con nuestra forma De hablar de ellos ¿Ya? Así que Digámosle Señor Ayúdame Ilumíname Ven Espíritu Santo Para que yo pueda Ver Y revisar Junto contigo Todos esos errores Y esas caídas Que he tenido Para levantarnos Y salir adelante Como tú Me lo has pedido Con tu amor Y tu gracia Era una tortuga Que quería Que quería predicar Y cada mañana Se ponía A pensar Que es lo que yo Puedo hacer Para ser más veloz Y miraba Su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús Se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo Sobre mí Y del cielo Una voz Le contestó Dame 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 Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Del amor Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate Jesús Todo lo que Me pesa A mí Porque siendo Libre Al fin Seré Feliz Y aquella Tortuga De un gran Beso Se dio Corría Tan fuerte Como nunca Imaginó Y de aquel Milagro Predicaba Sin cesar Jesús Me libró De un gran Caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Del amor Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Del amor Dame 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 Gracias por ver el video